Y bueno, también el fin de semana en el Zócalo, mientras estaba pasando la llanta gate, ¿no? Se formaron, Mauricio, estas filas gigantescas. ¡Chécate esta fila! ¡Qué impresionante! ¿Y para qué se formaron? ¿Para afiliarse a México Libre? ¡No! Se formaron para firmar en esta consulta ciudadana para que se enjuicie a todos los expresidentes del país. Entonces, no solo fue ahí, Mauricio, en el Zócalo, también hubieron varios, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo unas fotos, en Coyoacán, también llegó la gente a firmar. Y también hubo, Mauricio, ahí te pongo otras, en el Hemiciclo a Juárez. Ahí te lo busco. Este, y por lo que yo he visto. Curiosamente, esto, Mauricio, no fue muy publicitado. O sea, fue publicitado un poco por las redes sociales, pero por el Twitter, pero no por otras, no en cuentas o no en medio de comunicación ni nada por el estilo. O sea, ¿los LeBarón cuánto tiempo tienen diciendo esto? No, no, tienen toda la semana pasada y hoy todavía siguen un poco más. Y en cambio, esto, esto que fue sumamente discreto, tuvo mucho más gente, ¿no? Que, este, los, que lo, lo, que lo, por ejemplo, las marchas fifís, la verdad es que sí, ¿no? Mira otras fotitos más, ¿no? De la gente que está ahí, aparte, eso, aguantando el sol. Haciendo la fila, ¿sí? Haciendo la fila. Cuando menos de unos 20, 30 minutos, sí tuvieron que hacer la fila. Este, y yo creo que muchos de los que yo, es que estaban en el Zócalo, lo vieron y se fueron a formar, ¿no? Sí, porque no sabían. No sabían, porque la verdad es que no se sabía. Este, pero bueno, ahora empezó, fue muy impactante esto. Mira, aquí te voy a poner rápidamente un video de la rata política, para que, nada más unos, un minutito, para que veamos cómo estaba, pues, la gente ahí. Vamos a ver qué opinan las... ¡Venga, foto, cómo se encanta, siempre nos seguimos! ¡Lata, cómo está! ¡Foto, foto, Sofi! ¿Qué salió? ¡Hola! ¡Hola! ¡Los queremos! ¡Son extraordinarios, eh! ¡Gracias! Ya estamos en pleno siglo XXI y ya merecemos otro México. ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Otra de mis novias! No crean que traje todas mis novias hoy. ¡Sí, sí las traje! ¡A ver! ¡Pero a ver, vamos a ver primero! ¡Focato! ¡Focato! ¿Qué opinas de que están fundando firmas para enjuiciarme? Es bueno que no somos acarriados. Nosotros antes acarriábamos gente. No, cámara. ¡Y ahora qué, qué bárbaro! ¿Qué le dices a este Fox ahora que anda con el miedo de que lo enjuicien? ¡Que pague lo que yo pague! ¡Ándale, Fox! ¡Ándale! ¡Vamos a ver aquí las amigas que te dicen, Fox! ¡Espocato, muy buenos días ustedes! ¿Qué opinas de que...? Eso, ¿no? Rapidito. Bueno, ahí está el video. Dura una hora de rata política. Estuvieron dos días completos. Y, bueno, en varios lugares, ¿no? En una de esas llega el verdadero Fox, ¿eh? ¡Cómo están las cosas! También llegaron e intentaron a boicotear estas firmas. Por ejemplo, vamos a ver este video en donde llega una persona, pues, a reclamar y gritarles a la gente. Es que son unos flojos. El clásico canto de los fifís. Los maleducados, los que se robaron los impuestos. Ya me imagino una vida. Los pobres son los que van a vivir en el pueblo. ¡A todas las bolas de ustedes! ¡Pero uno que sabe es defender la mano! ¡Bola de flojo! ¡Bola de flojo! ¡Bola de flojo! ¡Bola de mantenidos, vividores! ¡Bola de flojo! ¿Ustedes me conocen? ¿Ustedes me conocen? ¡No, señores! ¡No, señores! ¡No, señores! Bueno, sí, ese es el mensaje que siempre sacan, ¿no? De que los programas sociales es para mantener flojos. Entonces, el argumento yo creo que es el principal que termina dividiendo a los dos grupos sociales. Sobre todo porque del otro lado, pues, siempre eran los privilegiados por el presupuesto. No porque se los dieran directamente, pero las obras más importantes las hacen donde están ellos. Los programas más importantes donde estaban ahí cerca. Y ahora cuando se llevan todo esto ahí a los cerros, en Oaxaca, pues, la gente siente que las está abandonando. Este grupo sobre todo en particular. Y bueno, Mauricio, para poner en comparación una foto, dice más que mil palabras. Del lado izquierdo, la fila para enjuiciar expresidentes. Y del derecho, la fila para que México Libre tenga su registro, ¿no? La gente que va a votar a México Libre. Y como lo vemos, hay cero personas formadas en ese momento en la fila de México Libre. Entonces, digo, más claro ni el agua. Y ojo, es lo mismo, pero son las dos caras de la moneda. Están votando por Calderón. En uno lo están votando por enjuiciar a Felipe Calderón y demás expresidentes. Y en el otro están votando para que Felipe Calderón tenga su propio partido. Pero es la misma cara de la moneda. Pero finalmente, vale la pena señalar que es muy claro. Y el contraste también se ve muy obvio. Entre el rechazo de Ciudadano a Calderón y lo que vamos a ver, Mauricio. El contraste como el INE y Borolas hacen todo lo posible para darle su partido. Mira, aquí está el Lorenzo Córdoba. Hablando precisamente de que, bueno, pues ya es inminente que le van a dar registros partidistas a Borolas y a Elbester Gordillo también. Vamos a verlo. ¿Qué tal? Como cada seis años, el INE está conduciendo el proceso de formación de nuevos partidos políticos conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes vigentes en la materia. En la etapa final de este proceso, para el INE, es muy importante transparentar y explicar a la ciudadanía los procedimientos y requisitos mediante los cuales las organizaciones interesadas podrán obtener su registro como partido político nacional en su caso. Este proceso inició en enero de 2019 con 106 organizaciones interesadas en convertirse en partido político, de las cuales 88 cumplieron los requisitos iniciales y comenzaron a realizar asambleas y registrar afiliados en los términos de la ley. Cada organización debió realizar al menos 200 asambleas distritales con 300 asistentes o bien 20 asambleas estatales con 3,000 participantes cada una y registrar además a más de 233,000 afiliados equivalentes al 0.26% del padrón electoral. El personal del INE se ha desplegado en campo para supervisar la realización de 43 asambleas estatales y 1,352 asambleas distritales a lo largo de estos meses. Y para transparentar este proceso, hemos abierto una ventana en nuestro sitio oficial www.ine.nx en el que cualquier interesado puede verificar el avance de las organizaciones participantes. Sí, porque ya están en el último tramo, ya el último momento será a principios del mes de febrero, hasta ese punto, más o menos en unos 44, 45 días más, vencerá este plazo para que entreguen las convocatorias y entreguen las firmas y vendrá todo el proceso de auditoría y demás. Que ahí es donde también sabemos que el INE es donde va cargando los dados, pero aquí entonces lo importante es cómo van. Bueno, de acuerdo a la información que tiene el INE y también se dio a conocer el pasado 9 de enero, que es cuando se tiene el último corte, básicamente podemos decir que de entrada, cuando menos con las cifras, ya van a haber tres nuevos partidos. Tres nuevos partidos que cumplen el requisito de las asambleas distritales o estatales y también las 263 mil firmas, que son las que se necesitan también para alcanzar este estatus, a reserva de lo que diga el INE, pero bueno, es lo que está explicando Lorenzo Cordoba. Pero cuando vemos, tenemos tres partidos que son... Redes Sociales Progresistas, que sería el del Vester Gordillo, que tiene todos, ¿no? El total de asambleas y el total de afiliaciones. El Grupo Social Promotor de México, que según yo es otro partido... De maestros, sí. De maestros. El del CENTE. El del Encuentro Solidario, que es el Encuentro Social, ¿no? Encuentro Social, que también ya tiene todos los requisitos. Esos tres ya están, ya cumplieron todos los requisitos. Faltan nada más la autorización del INE, pero ya deberían, si los autorizan, tres nuevos partidos, Nacho, tres nuevos partidos. Y el último es de México Libre, Libertad y Responsabilidad Democrática, que sí se llama, pero bueno, así es entonces donde ya tienen las asambleas, pero le faltan 50 mil firmas más o menos, ¿no? Un poco más de 50 mil, sí. Para que se vuelva, pues, partido político, ¿no? Pero entonces, cuando vemos de todos modos las firmas, o sea, ¿estás de acuerdo que dónde van a sacar 50 mil firmas ahorita, Mauricio? Sí, pues, si sacaron 181 en todo un año, imagínate sacar 50 en un mes. Pero ya empezaron, Mauricio, los acarreos. Ya, claro, evidentemente. Y además está el historial, Nacho. ¿Qué fue lo que le pasó a Margarita Zavala? ¿O qué fue lo que hizo para ser candidata independiente? Falsificó firmas. Sí, y cientos de miles de firmas. Falsificó más de 200 mil firmas, fue lo que falsificó, que dijo el INE, es que hay inconsistencias, pero bueno, te vamos a dejar ser. Y es eso a lo que están apostando, que les digan, bueno, sí, sí, tienes inconsistencias, pero bueno, te vamos a permitir que tengas tu partido. Así como te dejamos ser candidata, pues sí, con todas tus irregularidades, pero tienes tu partido. Que eso es lo que finalmente quieren. Que lo que hicieron la vez pasada para la elección presidencial, acuérdate de las denuncias, era que ya es que el INE tiene una aplicación de celular, donde va registrando y toma la foto, la credencial. Lo que les acusaron es que se hicieron con fotocopias, que nunca tuvieron en posesión la credencial, porque lo que iban comprando era la fotocopia. Y entonces, en la noche, le ponían en modo avión al teléfono celular, en grandes bodegas, y ahí se pasaban cientos de personas tomándole fotos, fotos y fotos a las copias. Entonces, cuando terminaba ya la noche, le quitaban el modo avión y a la aplicación se conectaba al INE. Sí, lo hackeaban, ¿no? Finalmente, una forma de hackear la aplicación. Entonces, así ellos argumentaban que era lo que habían recopilado en todo el día. Y ahorita seguramente están haciendo exactamente lo mismo. Ese es el problema. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega la evaluación del INE. La vez pasada se los mostró, pero la permitió que fuera candidata, que fue lo que... Claro. Mira, Mauricio, es que aparte, quiero que veas el asqueroso acarreo de Felipe Calderón. Mira. Muy bien, Nacajuca, Tabasco. Felicidades por la Asamblea de México Libre de Barra. Pero chécate la gente que está allí, Mauricio. O sea, son gente que es verdaderamente humilde, ¿no? Que es claro que no es como que los simpatizantes de Felipe Calderón y Merrientes de Bala no son ellos. No. Otra. Estamos en Nacajuca, Tabasco. Un lugar muy obradorista. No tienen ni idea qué tan obradorista. Además, es un núcleo indígena de nuestro estado. Sí, o sea, en este lugar es donde se necesitan apoyos indígenas. Pero están ahí. Pero donde está el acarreo se le ve claramente, Mauricio, en las muñecas. Porque ahí aparece una cinta rosa. Y es como estas cintas de antro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todos tienen esa cintita rosa. Y lo que indica es que todos ellos... Porque lo que pasa mucho en Nacajuca, bueno, en Racherías Humildes, hay un líder de la comunidad que vende, por así decirlo, gente, ¿no? O sea, vende acarreo. Dice, mira, yo tengo dos mil monos que son... Yo soy el líder. Si me das 500 por piocha, yo te lleno lo que quieras. Yo voto por lo que quieras. Yo te voy a echar porras o voy a bloquear lo que sea. O sea, literalmente es una mercancía. Es como si fueran líderes sindicales, pero comunitarios, donde venden el acarreo. Y es muy claro. Y ahí se nota que están acarreados precisamente por ese tema. Para identificar, ¿no? A los que van y no, que no van. A los que van y no van.